Bueno, ahora seguimos con el October Fest. Mira esta galletota. Es enorme. Y acá está, mira, un platito con la bandera de Baviera. Con las típicas salchichas, el brexel. Y todo es en mazapá. Mira. Es mazapá. Y acá están las cervecitas. Ah, todas de gomitas. Y esta grandota, mira. Ah, con la bandera. Parece una cerveza, pero son puras gomitas. Mira esta belleza de chocolates. Hermoso. Todo con la bandera. Los lugares típicos. Hermoso. Este es todo un sitio exclusivamente del October Fest. Ah, mira, la galleta es enorme. Es para colgarla. Tiene este hueco y la gente las colga en la puerta. Ah, mira. Tiene su cartón. Y todo es comestible. Hermosas. Oh, pieza. Gracias.